¡Buenas! Para que veas que yo sin escupir el culo A nadie A nadie Yo tengo Ya valió, ya no lo tienes Lo tenías ¿Son puras USBs? No, no Es que José María, el hermano mío Me mandó con la marisa Las canciones Mira, nomás saludos para tu hermano José María Hasta México Que te manda, mira Las canciones Pero, ¿dónde está? Qué chistoso tú Yo no he entrado, ¿eh? No, no, no Si no se trata de que tú entres Es que aquí la puse Yo la sento Yo creo que la tengo aquí en la bolsa A ver Que Que le dije yo que esas canciones eran Eran canciones antiguas Si no está aquí ya es chingo No sé dónde la guardo Hay veces que guardo las cosas y no sé dónde las guardo Y la vengo allá Mira, esta bolsita La puedes quitar aquí cuando quieras Y ya es más práctica Si una vez la quieres usar así sola Ah, sí Pues sí, pero Mira, aquí está A ver La cinta que mandó José María, mi hermano Ah, está la cinta Es que José María La Raquel Un día se sacó un premio Sí En 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 Voy a quitar Esta canción me gusta mucho A ver, ponla No, la Lola Beltrán Bueno, pues Creyosamente, afectuosamente José María Salomón Tanta esta serie Me la mandó a usted, Manuel Y los elaboré especialmente para un amigo de tantos años Desde plebillos, chamaquillos por allá Hoy Por la iglesia de Goza Por Tierra Blanca Por todo eso Manuel Viales ¿Qué te parecen? Delicada Especialmente para ti Este es papá De la Marisa Son chocanos muy antiguas Que Que José María Era cambiar A los pasajeros Cuando era Cuando trabajaba Para el amor Caminito que el tiempo Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi paz Caminito que entonces estás Morbado de tremor y juntos en tu amor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Y canta la canción Desde que se fue Triste digo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Caminito que todas las tardes Feliz recorría Cantando mi amor No le digas No le digas Vuelve a pasar Que brillando Su huella Regó Caminito Cubierto de perdón Y la mano En tiempos Entonces esa canción Esta la mandó Tu hermano José María No No me las mandó No me las mandó José María Ah Es que Manuel Vidales Tenía ese Esa colección De De música Ah Cuando él venía Para acá Para Culiacán Que se juntaba El este mentado Socio de los arcos Ajá Y Manuel Vidales Y arrancaban Para Guamuchis Arrancaban para todas partes Cuando estaban jóvenes Sí Yo no Nunca Nunca me frecuentió El de los arcos A mí Por eso yo lo mandé A ver ¿Qué le hace? ¿Tu primo? Ahora no Ahora Me encuentra En las cuevas Me habla el hijo De él y todo Pero yo Soy lo mismo Sí, ¿verdad? A mí me vale verga Ah Y en primer lugar ¿No te parieron con nadie? No, yo no ando Procurando apellidos tampoco Con esa En una palabra lo digo Ahora También Raquel Cuando Estaba en el En el club colonial Que hubo un corpunto De canto El que era El que era delegado allí De tomar la voz Era Loreto Sandoval El cuñado de Chanita Ah Ok Que estaba Que Que tenía de esposa La A la Hermana de la Chana Que se llamaba Nela Que vive En la iglesia Y esas personas Que eran tuyas Amistades Sí De hace muchos años Entonces La Raquel Cantó esa canción Esa que dice Grítenme piedras del campo Y se sacó En primer lugar ¿Qué rayos me pasa a mí? No, no Cantó la canción Grítenme piedras del campo Esa que dice ¿Qué rayos me pasa a mí? La canta Lucha Villa Ah, sí También está bonita Sí Y se sacó un premio La Raquel Cuando estaba aquí Con mi mamá Que Ya cantó ¿Y tú nunca te has sacado Ningún premio Gilberto? No, no Premio de pura verga Me he sacado Ah, pues tú Has sido muy suertuda Nomás que no No, no Yo Yo andré de verga No tengo Mira Pablo Lo mismo Yo ya les he dicho Se me ha hecho el hocico Chueco He hecho pedazos Que les digo yo Que no Que no digan Que van a venir Porque valen verga No tienen la palabra ¿Quién te dijo que iba a venir Y no vino? Tú ¿Cuándo? Ahora La gente Se disculpa Con puras Desde que se acabaron Las disculpas Se acabaron Los pendejos Yo me voy a disculpar contigo ¿Eh? Yo me voy a disculpar contigo No, no Pero te estoy diciendo Que Que mira Sabes a quién Tuve de visita Y los corrió Yo me voy a disculpar contigo Por abajo de la mesa Yo no Mira Mira por abajo de la mesa Mira por abajo de la mesa ¿Eh? Mmm Ja, ja, ja Este es día 20 Ah, ¿no te gustan? Sí, como Oye Quiero que me digas De hombre a hombre Que si A qué hora va a hacer El espumarajo Que traen ustedes Porque yo Ahorita que se levante Otro rosario De disculpas Para irle a regar Agüicho Para venir Ahorita van y vienen temprano Para la mayoría Que estás aquí Ah, sí Sí Porque Va a ir Va a venir Va a ir Una amiga Que tengo Que me regaló Este sombrero También tú me has regalado Sombreros preciosos Ajá Mira A ver Muéstrame el sombrero Que te regaló Va a ir 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 Ayer Ya que vino Ya que vino Con el piquilín Le compré Cuatro De las Buenas Agüicho Y se las tengo Prendas Ah, que bueno Mira Ella y su esposo Van a ir Allá Está muy bonito No, y me regaló Un chingazo De ropa Está muy bonito Estaba bonito El sombrero Me regaló Un chingazo De ropa A la muchacha Que bueno Vení tú Es esta Mira Que es esta A ver Es Es esta Y es Esta que me la puse Ah, la que traías ayer Esta Me regaló Ella Ah, está Está bonita también Dice que Que va a ir Allá Con Mira Esta me la regaló La nieta De don Antonio Sí Ya me has comentado Esta mira También está bonita Sí Y eso La blusa ¿Qué me regaló? Ay, no Este me lo Me lo mandó El de Texas El de Inés Mira Esta bolsa Me la regaló La muchacha Vieras Qué vestidos Tan preciosos Mira Me regaló Esta Esta mira Está muy bonita La blusa Sí ¿Cuánto vas a poner ahora? No, y te vas a Ponte bien Ponte bien Bien al tirante ¿No? Ah, bueno Al fregazo Ponte Mira Esa está bonita No, esta me la regaló La otra muchacha Ah, bueno Mira Ah, mira Está bonita No, no Voy a ir con Mira Esta me la regaló Ella Y grande Como te gusta Sí Y la que me escupe Mira Lo que mandó Oye, oye Oye No, 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 no Eso es de más Oye Este Este está bien perro Este me lo mandó Mi sobrino El de México Ah, pues saludos El que te habló A José María A José María Junior Sí, me mandó Cinco vestidos Oye Gran saludo para tu sobrino Hijo de José María Hasta México Este también me lo dio La muchacha Hasta la ciudad de México Un gran saludo para él Mira Mira Esta me dio La muchacha Que vino de Mira Amiga de Chiquilín Hombre, Gilberto Pues bien cuajado No, mira Esta ropa es muy fina Mira Sí Pero también es muy fina La que me regaló La Leticia Para que nadie Me escupe el culo Esa Ah, mira Esta también Me la mandó El hijo de Mira nomás El hijo de Pura ropa Pura ropa chacalosa Sí Así Te lo mereces, Gilberto Qué bueno Muchas felicidades Y se estrena la ropa Por favor No la guarde Hay que estrenarse siempre Si tiene Para estrenar todos los días Todos los días se estrene No, José María Porque todo se echa a perder Y todo se lo comen Los gusanos Así que hay que ponerse La ropa nueva Mira Pues ya te digo No Sí Entonces Toma las 5 a 4 No Más temprano Más temprano Sí A la mediodía Mira Al mediodía Estos vestidos Son muy finos Sí Pero también La Leti Muy buena sopa Me dio Muy buena sopa Esa Me compró Mira Este vestido Mira Y no te quieren Gilberto Mira Y no te quieren Oye 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 Muy bonitos vestidos Muchas felicidades Gilberto Muchas felicidades No Gracias De nada Mucha gente Está equivocada De puerta conmigo Así es Así es la vida Mira Y aquí Usted no se agüite Usted siga Para adelante Como una yegua Como dijo La ñurca Ah no Este Este fue el vestido Que me mandó Roberto El de Texas Roberto no me culió ¿Cómo? Que no me culió ¿Por qué? Mi invitado Ah mira Esta Se cambia uno Y se pone así Mira A ver ¿Cómo? Ah caramba Estas Estos son Estos son Para el cuello ¿Qué te parece? No Pues me dejaste Con el ojo cuadrado No No Este Pues ya te digo ¿Para qué más que la verdad? Muy bien Muy bien merecida La ropa Y muy bonita La ropa No te dijo Ya viste Este el vestido Que llevé Con los payasos Ya lo miré Ya te miré Ese me lo regaló José María también Está muy perro también Está muy bonito También sí Ya lo miré También Y este también Míramelo Este es el pantalón Chitona 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 Yo no sé Yo no sé tú ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te voy a hablar Una cosa Sí A ver dime Platícame Ayer Ayer Estaba yo sentado Yendo yendo música Ajá ¿Por qué siempre La persona Que no puedo ver En mi vida Se anda atravesando? Como el Es hijo De su chingada Madre ese Del culo prieto Que tienes Ahí el Mayito Y ahí traía El Mayito Enseguida El ese Cuatecolas Piojoso Yo me equivoqué No los conocí Pero ya nomás Me arrimé con ellos Váyanse mucho A la verga ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Ese cuatecola Es muy igualado Muy meteche Y todo Tiene el hijo De su chingadísima Madre ¿Y sabes Qué es lo que pasó? Eh Dice la Marisa La hija de Manuel Vidares Que estaba platicando Con el Manuel Vidares Y que llegó El Cuatro ¿Mmm? Puro mitote No Tú te ríes Te ríes Porque eres Pendeja La verga No creas Tú Que ves a la gente Parada Y es otra Ahora Toda la gente Que estamos aquí En el mundo Es cabrona Tiene una cara Pero Es un Es un Donadien Pues sí Así es Pero mira A yo Con todo respeto Le mando muchos saludos A todos los niños De la República Mexicana A todo mundo Le mando muchas felicitaciones Hoy 30 de abril De parte De la famosa Gilbertona Toda la República Le mando muchos saludos Con todo cariño Y respeto Los que son responsables De los hijos Los papás Porque muchos No son Claro No los mantienen Y les van a dar No se mantienen Muchas veces Ni ellos mismos Así es La palabra de padre Es mucha palabra Ser padre No nomás ser padre Lo mismo un cabrón Que bautiza Por eso Dice En 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 la En la En la Biblia Aparte del padre Cuando hace falta El padre El padrino Lo mantiene Pero nunca Se ha visto eso Nunca Hay Hay hijos De la chingada Que Que bautizan Un plebe Y jamás Los vuelven a ver Para toda su vida Para toda su vida Las teclas De la vida Son esas Y mucha gente Dice Su chingada Madre No las tiene Pues Como le dije A los Pinches payasos Culos apestosos Cochinos Que se tiraron Un pedo Y que Que cochinos son Vayan y chinguen A su madre A la verga El con payaso Dile Con payaso Dile Con payaso A la verga No seas cochino Dile Pues Si le dije En su seco Se tiraron Un pedo Gilberto Los payasos Ya Cuando terminaron De grabar Anda Chingas Tomás Quítate De aquí Hijuela Chingada El con payaso Hijo Para que Espere La entrevista Con el con payaso Y la Gilbertona Pinche Estuvo buena Por ahí Un buen agarrón Jesús Por eso Que 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 Como Madrote He sido Oye Pero Eres tu cuñada A mi Me importa Verga El pinche Vato Ese El jodido Ese Me metía Al bote Cada vez Que me veía Allá En los burdeles En Tijuana Que porque Era No 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 Más En Tijuana Hay veces Que me metía En el bote Allá En San Luis También Ya Y entonces Le voy diciendo Yo a la Lucy Porque ella Se llamaba Lucy Muega Ay Lucy Le dije Ya te comiste Tuitita La mierda Por qué Me dijo Ahí te metiste Con un Con este Pinche Músico Este Pinche Músico No te va Ni agua Pero Nuestro hermano El oberga Cierto Y El nayo Cuando se levantaba De tocar Ya salía De viendo Aquí Cuando tocaba Con el búster Le decía A mi papá Porque iba El búster Allá A Cruz De Leones A tomar Con los leones No No Chema Le dijo Tu hijo Está tocando Y está tomando Está tocando Y está tomando Y ahí Vien que sale De viendo Y yo tengo Que pagar Le dijo Pues eso Depende de ti Le dijo El nayo Nunca Carrió Para acá Para la casa Nunca Carrió Todo el tiempo Vivió una vida Para él Y para él Y para él Y para él Y para él Y